Una cipota aquí me dijo, hey, usted no atendió como príncipe ese Oscar Lanza, me dice. No lo atendió de maravilla, que me caiga un hombre así de famoso a mí. Ay, Dios mío, Dios santo, ¿quién dijo eso? O sea que le encanta más del hombre que ni de la fama. Carlito, ¿cómo miras esa idea? Está buena esa idea. ¿Te gusta? Buena creatividad. Mi hermano, la gente te ha visto y me han dicho unos amigos, tiempo sin ver a Carlos. Ah, de allá de la ceiba. De la ceiba, de aquí de Tocó, de Estados Unidos, de todos lados. Te has vuelto internacional. Sí, allá me conocieron, como yo allá hice primaria y secundaria, allá en la ceiba. Me acuerdo cuando vendía recargas, Carlito, me dice. Sí. Ajá, y Albita, ¿cómo está? ¿Cómo está ese cuerpo, Albita? Bien, gracias, Javi. Oye, a mí, ¿qué me está dando? Un poquito de gripe. Vamos a atender con un vaso. Ay, qué rico, mire, ve. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y este fresquito, Carlito? Ahí lo compramos ahí en la pulpería. Gracias, mi hermano. Sí, lo compramos en la pulpería. Yo te vi que venías con este fresquito. Qué rico, digo Dios. Oye, mí, los botes. Ahí los voy a vender, los botes. ¿Ya está hecho el negocio? Sí, ya está hecho el negocio. ¿Cuánto te dieron? No recuerdo bien. Porque como fue en parte, ¿qué los voy a vender? ¿La primer parte? Ah, una parte dieron 22, otra 25, ya sé. No hiciste ni 100 lempiras. Yo creo que hicieron como 100 lempiras. 100 lempiras. En ese montón de botes. Ah, pero esto falta todavía. Faltan esos blancos todavía. Miren, Arbita. Ay, qué corazón tan bello, ve. No me deja morir tan fácil del hambre. Mire. Vaya, doña Dermi. Mire qué corazón de esta mujer. Ah. Don Luis. Tú fresquito ahí. Vaya. Gracias, mi hermano. Ay, hombre. Ajá. ¿Y hoy cómo anda? ¿Anda pintadita? Hoy no. No es que hoy es día de trabajo. Hoy es día de trabajo. Eso solo es cuando está ya relajada, cocinando en el fueguito. No vuelo a lo que no fui. Ajá. Don Luis, ¿se dejó venir, Don Luis? No me dejé venir, pero... ¿Está lejos? No, no conocía. No, ya me han dado aquí, pero uno sabe que podía andar todo un lado. Un negocio para la compra de los botes y resulta que los habían vendido. Oiga, bien. Pero... Pero de igual manera siempre vamos a llevar. No, ahí vamos a llevar una pila, vamos a llevar unas antenas. Carlitos tiene de todo. Está bueno. De todo. Está bueno, así se hace. Mire. Mira, ahí están las antenas, ve. Y nos ponemos claro. Y nos ponemos claro con las antenas. Vaya. Entonces, para que tenga publicidad. Vaya, los amigos de Claro nos vayan a ir a reclamar por esas antenas que ya las compramos nosotros. Que van ya de... Sí. Que van ya de paseo, ve. Que van de paseo. Ajá. Y nos las podemos usar para agarrar televisión nosotras, antenas. ¿Ah? Y bien, ¿qué? Si ni luz tenemos. Ay, puta jodida. Bien, instalamos más de alguna con inteligencia, pero ahí está. Sí. Oígame, y ya vino recogiendo también. Ajá. Ya, mira, que el que tiene suerte no ocupa que se la den, en el camino nos regalaron. Vaya. Y a refri, ¿cómo la vamos a montar? Ahí la vamos a ver cómo la vamos a ubicar. Se va. ¿Esa la vamos a desarmar o la podemos usar de recipiente? Esta está buena. Oiga. Esta puede usar agua. Ajá. Entonces, ya le dije que sirve. La podemos usar de pila para que se bañe y ahí, dicho beba, ¿eh? Y vamos a conseguir el motor que no ocupa... Dijo, desgraciadamente, todas las mañanas me toca salar agua, ya me duelen los huesos. Así me dijo hoy. Pues ya vamos a culminar ese repello, de ahí le vamos a meter mano a todo eso. Quiero ver pulido y repellado ahí, pintadito. Y le vamos a poner RTC Multimedia en la pared que se vea desde todo Tocoa. Y ha hecho por Luis y Delmi. Hecho Madin, Luis, Delmi, Gichojevo y Jair. Ahí van a ir los créditos, toda la flota, ¿ves? Tempranito por el agua. Ajá. Ah, los botes de cloro se venden. ¿Los botes se venden? Ah, pues hay que meterlos ahí, pues. Ahí hay un poquito. Pero, ¿cuánto vale ese bote? ¿Vale igual que el normal o...? Mire que no me acuerdo si vale un lempira o si vale un lempira. ¿El qué? ¿La libra? La libra. ¿Y pesa cada bote? Es que es mejor venderlo ese bote en puestos que lo venden, porque en puestos que lo venden valen como de 20, 25, por ahí, vale ese bote. Lo que pasa es que es difícil hallar un contacto para que uno lo pueda vender así. Porque lo va a vender libreado, no sale. Es como vender una pata. Y esos, ¿quién te los consiguió? Ah, esos como yo. ¿Y qué más tienes por aquí? ¿Qué más podemos hacer negocio por aquí? Ah, tengo un poquito de lata. Ajá. No, pero es que ese es bien poquito. Sí, es bien poquito, porque en el saco es que se saca como 100 mentiras. Sí. Ajá. Albita. Venga, Albita. Venga. Venga, venga para acá. Quiero darle una pregunta. Me dice usted que se va a ir a alquilar. ¿Por qué? Sí, porque de repente los poca en la casa encima. Ajá. Andante está detenido. Los tres cuartones están mal. ¿Los tres cuartones, hermano? Un hermano en Cristo que le dijo que de armarla sería de madera de nuevo. Ajá. Pero le dijo el nombre de madera, no, o sea, es mejor de bloque. ¿De madera no? No, es mejor de bloque, porque mire, la madera está... ¿Cuánto tiempo te ha durado así de madera, Carlos? La madera ya lleva sobre seis años. ¿Seis años? Seis años, pero ya toda la madera está podrida. Ya le entró el comedor y todo. La madera está trepando demasiado. Hay madera que cuando está valiendo, Carlito, sale mejor hacer de bloques. Es carísima la madera. De bloques y hacer una sola, que va a durar añales. Así es la cosa. ¿Y hoy cómo anda ese cuerpo? Un poco agripadito. Ajá. Como que el cambio de clima me pone. El cambio de clima me la tiene preocupada. ¿Y los niños cómo van? Ahí está. Ahí está aquel niño que es un poco especial en la cama. ¿Es un poco especial? ¿Ya le han buscado ayuda? Sí. Ahí está bebiendo unas pastillas para que se le deshacen. ¿Qué dicen los médicos? No, pues una maestra, el cría, me dijo que sí. No es que en sí es demasiado especial, pero sí es un poco especial. ¿Tiene un retraso de edad? ¿Ese fue lo que le dijeron? Una parte no se le queda. No aprende. Nada, por más que yo le enseñe. Ajá. ¿Te va a tocar luchar? No es fácil. Sí. ¿Y la niña? A veces lo castigo, me tira piedras, me tira grandes piedras de cemento a la segunda puerta. Veníte, Milena, encerrémoslo, porque ni el niño te sacó un ojo y ya le fue mal. ¿Hay que mantenerlo entonces sedado con pastillas? Ocupa, ocupa, está le dando medicamento y ahorita no lo tiene. Ajá. ¿Y qué precio tiene ese medicamento? El medicamento está valiendo casi 300, le entiendo. ¿300? ¿Cómo hacemos para comprarlo? Psicosoma se llama. ¿Usted tiene la...? Se llama psicosoma el medicamento. Psicosoma. ¿Y qué hace ese medicamento? ¿Lo duerme? No, solamente que, bueno, al doctor se lo recetó, pues, le digo yo, doctor, ¿qué puedo hacer en este caso? Mira, le va a comprar este medicamento. No duermilo, no lo duerme, porque yo no lo he visto durante el medicamento, no lo he visto que se duerme. Ajá. Oiga, me está preocupado, Carlos, mirando, mirando ese invento. ¿Quién? Carlos. Ya había querido un troco, dice que ese es su deseo. ¿Ese es su sueño? Tener un troco. ¿Y ahorita qué andaba haciendo, Carlos? Ahí andaba, andaba antes con ciguetistas. No, pues, ahí le dejamos, ahí le venimos a comprar las cositas. No está haciendo venta, Carlos. Ajá. ¿Y esa cama, Carlitos, es tuya? Sí. Ajá. ¿Le vas a poner algún colchón? Ahí tengo el colchón ya. ¿Ya tienes el colchón? Sí, pero esa hasta yo me relajo. Sí, eso sí. Le pone un colchoncito en la tarde. Ahí ya acuestan los niños. Ay, qué precioso. Felicidad para ellos. Miren qué felicidad. Vaya. Hasta le pasa el cloro a ese colchón. Todo. Ahí acuesta la baby. Y es que como en la tarde hace... Sí, eh. Es rico aquí. Sopla aire. Te venís a relajar. Qué deliciosa. Oye, ¿y dónde estabas trabajando ahorita? ¿Qué estabas haciendo? Estaba vendiendo tortillas en la tarde. Ajá. Hoy mis tortillas, ¿quién las hace, Carlos? Las tortillas las compras una tortillera. ¿Las compras? Sí. Yo pensé que... Pero ahorita no está vendiendo porque los iban a robar los niños. Todo eso le ha provocado estrés a él. ¿Cómo? Me iban a dejar sin hijos. Me iba a salir como que no vio. ¿Quién le iba a robar los niños? Ahí en la pulpería Norby se andan robando los niños. O sea que este mundo está más... ¿Quién le dijo a usted eso? La cuñada del que vive ahí que gracias a ella no me lo llevaron. Se me salieron de aquí en un ratito que yo salía a comprar la pulpería y a dar otra vueltecita. Y no ha llamado a la policía. Y no hace mucho que fui a la policía, pero ni una vez han venido a dar aquí. Y el niño de ella, uno que está en la escuela, ya se lo iba a llevar. Ya lo agarraron de la mano y porque el niño gritó no se lo robaron. La de la pulpería lo defendió. Pero Milena, ¿Milena se llama? Sí. ¿Va a la escuela? Está en el kinder de ahí. Ajá, usted la lleva y la trabe. Él la va a dejar a veces, yo la voy a dejar. Hay que cuidarla. Sí, está feo. Es para que quede loca si me roban esos niños. No, no diga eso. Porque yo duermo con ellos. No diga eso, hombre. Porque padezco de nervios. Yo no padezco de nervios igual que él, pero hasta ver el tamaño de las culebras me pega llorancina. Y una semejante boja que se le vino a enrollar a ese palo. ¿Una búa se le vino a enrollar a ese palo? Yo no sabía que era búa. ¿Y cómo la vio? Sí. Yo lo le hice aquí así. Ajá. Y la vi, parecía que era el diablo. Y la quedaba viendo y le dije... Ahí estaba, miren culebrón, pues que está aquí le lloran. Pero iba hasta... ¿O no será alguien que la anda visitando? No. Es que me va a andar... Es que dicen que hay gente que se convierte. No, no era búa. No era búa. Era una búa. ¿Y cómo la mató? Era búa. No, si no la mató. ¿No la mató? Quedó viva. La pasaron para ese solar el cuerpo de bomberos. Una vecina la llamó. Llamó a los bomberos. Fue escándalo el que se llamó por esa búa. Sí, era. Todos los vecinos. Le hicieron al cancho. Ajá, y pues... ¿Y usted quería que la mataran? Claro que sí. No. Se comen los ratones ahí. Es, no. Ajá. Me metí un niño adentro de la barriga. No, hombre. No, hombre. ¿Cómo esa búa no le iba a comer a sus niños, hombre? Son chiquitas. No, si a mí me dicen de que sí se los comen. Pero son las búa grandes, las anacondas. Bueno, si es que era búa grandota. Pregúntele a él. Ya. Ay, Dios santo. Mire, ve. Ya esa vecina que tiene casa de bloques en la cama tenía una búa. Se imagina, viera. Viera a pared. ¿A dónde tenía una búa la vecina? En la cama tenía una culebra, quiero decir. Ajá. Esa vecina. Esa vecina de dicha que no estaba demasiado estresada. A mí ya me ha pasado. Solo le hago aquí así a la cama y no me fijo, mire. Oiga, bien. Esa mujer, dicha que no estaba demasiado estresada. Y vino. Mire, mire. Y se acordó de poner la almohada. Y mire que cuando dice poner la almohada, ella mira la culebra. Y un agente de aquí que le fue a ayudar a... La doblaron en la cobina y le metieron fuego allá. Ay, Dios. Imagínese si esto... O sea, que esa culebra dormía con la vecina. No, estaba dormida y está ahí en la cama. Ajá. Si ella acuesta... ¿La vecina está embarazada? No. No. Es que la mujer embarazada duerme en la culebra. Viera. ¿Es secreto, doña Delmi? Déjame. Duerme. ¿Cómo? Ay. Ay, señor santo. Padre. ¿Cómo es la cosa, doña Delmi? No es estando embarazada. Yo la duermo. Cuando ellas me voltean a ver, se lo esperan. Ajá. Solo pispilean. Si no malas matas. Yo caigo. Oiga, ve. Ay, doña Delmi, dos malas culebras, dice. Oye, cabrón. Ajá. Oiga, es secreto. Es secreto. Cuando la culebra está con la cabeza parada, ella dice, ¿le está la lengua? Ajá. Lo que dice, ella pispilea la lengüita. Solo voltean a verme a mí, con el mí me agachan la cabeza y me voy a verme. Y digo, matarla yo. No, vea. Todo iba bien hasta aquí. No, yo las mato, yo las mato porque esas animales son malas. Ajá. Ajá. Y hace unos huevitos ahí que tengo tortillas para darle comida. Oiga. Tengo tortillas. Ajá. Hasta echaba mis lavamanos de tortillas para irlos a vender. Y ahorita, ¿qué ha pasado? Como a la edad de 16 años. Pues ahorita estoy esperando un pedido ahí, pero. Nada. Con cólera estoy. ¿Por qué? Y no me viene yo queriendo agarrar plata. ¿Cuánto quiere agarrar de plata? ¿Eh? No sé. La que se venga con esta crisis que hay, va. ¿Y qué es lo primero que hace Albita con la plata? Ah, bueno. ¿Qué es lo primero que hace? Pensar no tanto en mí, sino en mis hijos. ¿Les compras cositas? A veces dejo de comprar algo para mí porque han de verlo bien a ellos, que no sufran. Mire, imagínate usted a Carlita en un troco de estos. Ajá. A las mías entonces, porque no tengo huevos. Mire, mire, vea. Aquí ve. Montes, Albita, a ver. Pruébelo. Y no voy a estar en bicicleta. ¡Ja, ja, 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 ja! Ey, dije, Carlos, que el sueño tuyo, Carlos, es tener un troquito. Ah, quiero hacer un troco para él. ¿Quieres hacer un troco? Pero no tiene piso para... Pero no hay los ingresos. Un troco vale como cinco mil a tres mil, ¿verdad? Sí, como cinco mil. Cinco mil, está caro el hierro ahorita. ¿Quién lo hace usted? Oye, el lo hace y ahí tenés el que lo hace. No, ahí está, ahí está, mire, ve. Ahí está el fabricante lo hace. Ahí está la fábrica. Usted lleva a la familia. Ah, se va para Trujive en él, se va para la playa. Andar. Para la playa andado. Bien, ve. Eh, de Bonito Oriental nos venimos en este troco. Desde la Chote Bonito Oriental. Desde la Chote Bonito Oriental veníamos pedaleando. ¿Sabe que una cipota aquí me dijo, ey, usted no atendió como príncipe ese Oscar Lanza, me dice. No lo atendió de maravilla, que me caiga un hombre así de famoso a mí, me dice. Ay, Dios mío, santo, ¿quién dijo eso? O sea, que le encanta más el hombre que ni la fama, ¿eh? ¿Quién dijo eso? Yo puedo decir. ¿Una amiga? No, así me dijo, pero lo atendieron muy bien, me dice. No, pero podemos ir, que nos invite ahí un almuercito o algo. Así me dijo. No, dígale, dijo. No, que está la guinda su esposa con un becate. No, es que voy a ir con mi esposa. Vamos a ir todos. Y porque va a ir, me van a quitar el macho y yo con qué me voy a quedar. No, usted diga, le dijo Oscar Lanza, que acepta su invitación. Como yo, que una amiguita ya me quería quitar el viejo y eso. Si no, una amiga me lo lleva. ¿Cómo, cómo así? A que no está seguro porque es triguella. Luego yo y las triguellas no le llaman la atención. Ay, Dios mío, santo, Albita. Nos fuimos, ahorita vamos a seguir montando. Me gusta platicar con usted, Albita. Gracias, por ver con ustedes. Bueno, una amiguita.